Aquí dice que viene un coño de madre para acá a matarnos a toditos ¿A matarnos a todos? Sí, así dice Conchale jefe, y no dice más o menos cuándo porque yo tengo la cita del pasaporte en estos días Y no voy a hacer que la pierda, ¿me entiendes? Ah, vaina, chico, tú no estás escuchando que es que vienen a matarnos aquí a toditos Y a la ciudad la van a destruir, una garza, una verga, yo no entiendo qué es lo que pasa ahora Necesito que lo vayan a buscar ¿Pero no estás diciendo que nos va a matar? Bueno, por eso mismo, vayan a matar a ese coño de madre y defiendan a su pueblo, no jodas ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Yo le voy a dar a ese coño de madre, yo le voy a dar, un momentico, un momentico ¿Maestro? ¿y eso no será peligroso? ¿No será peligroso para mí y para los muchachos? ¿No nos vayan a joder? El que tenga miedo a morir, que no nazca Así que no te cagues y andas El que tenga miedo a morir, que no nazca, como dice el maestro Entonces, dime que veje mi futuro, ¿vale? Yo quiero saber que lo que viene En tu futuro veo un animal blanco y negro muy grande Y viene y te va a joder pa'l coño, ¿viérte? Mira, piazo de cabio, tú eres una vaina, a mí no me va a joder nadie en esta vaina Porque yo soy más recho que esa gente Ya vas a ver, pajú Jefe, 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 tengo que decirle algo, tengo que decirle algo ¿Qué pasó, coño, tu madre?